Yo soy la dueña de tus pensamientos Saber que dije y me estás sintiendo Protagonizar cada uno de tus sueños Y si te dices robarte un beso Quiero irte a tu mano y a paso lento Que todo se entiende que será un secreto Que tú y yo somos el uno para el otro Todo el mundo quiere que nos encontró Quiero darte mi amor Quiero verte reír Hasta que salga el sol Báilame a partir Quiero darte mi amor Quiero verte reír Que acá jamás me canta Quiero estar junto a ti Quiero irte a tu mano y a paso lento Que todo se entiende que será un secreto Que tú y yo somos el uno para el otro Todo el mundo quiere que nos encontró Quiero darte mi amor Quiero verte reír Hasta que salga el sol Báilame a partir Quiero darte mi amor Quiero verte reír Que acá jamás me canta Quiero estar junto a ti Quiero darte mi amor Quiero verte reír Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Báilame a partir Quiero verte reír Quiero verte reír Hasta que salga el sol Quiero verte reír Quiero verte reír Muchísimas gracias